La verdad que es muy importante para nosotros este trabajo que venimos desarrollando con INTA porque nos permite avanzar en un proceso de implementación de políticas públicas que sostenidas en el tiempo permitan llevar adelante el proceso de producción en la provincia de La Rioja particularmente en el departamento capital. El departamento capital es el más grande de la provincia, 14.000 kilómetros cuadrados que tiene enormes potencialidades en materia ganadera fundamentalmente pero también en materia agrícola. Más que nada el cinturón verde que rodea o el área periurbana que rodea a la ciudad capital. Por eso la colaboración, el desarrollo de prácticas, de métodos, de investigación que nos permita la apoyatura a nuestros productores es fundamental en un proceso que tiene que estar compuesto con diferentes herramientas. Una de ellas clave es la que nos brinda el INTA. Por eso para nosotros es fundamental, hemos apoyado la jornada desde el primer momento, hace tiempo que venimos conversando con sus autoridades y queríamos que llegue este momento y nosotros felicitamos y agradecemos muchísimo lo que el INTA está haciendo en la provincia de La Rioja en general. ¿Cómo producir más en forma amigable sin impactar más? Pues en forma sustentable. Ese es el gran desafío. ¿Cómo pasamos de un sistema que muchas veces es insumo intensivo a un conocimiento intensivo? Y esto no solamente se aplica para el productor grande, esto es aplicable para el pequeño productor, el mediano productor, para todos. ¿Cómo logramos en el caso del pequeño productor mucho más importante las tecnologías de organización? Mucho más importante que el gran productor, que ya tiene una escala a veces que supera esas dificultades. Ese es otro gran desafío. Bueno, todas estas cosas son las que hablamos. ¿Cómo nos juntamos para comercializar? ¿Para tener insumos más baratos? ¿Para producir mejor? Bueno, son dos desafíos. ¿Cómo hacemos para convivir entre lo urbano y lo rural y superar los conflictos que naturalmente se producen? Bueno, para esto son estos encuentros y la verdad que es un gusto.